saludos que tal buenas tardes josefina capellán gracias estas son las principales informaciones en la provincia valverde continúan los robos en los diferentes play de la línea noroeste en esta ocasión el play de cana chapetón le robaron todos los alambres y las luces según explica el señor agustín colón síndico de cana chapetón cortaron todas las alambradas rompieron rompieron la puerta de la planta donde están los paneles se llevaron todo el extendido eléctrico de torres a panel el promedio anda por los 200 mil pesos en alambre sorprendente la forma como trafican en la línea noroeste un camión que aparentemente distribuye melaza con un tanque cisterna tenía un compartimiento cargado de ajo de contrabando el doctor domingo colón gobernador provincial de valverde realizó una rueda de prensa para denunciar unos supuestos falsificadores de cheques actualmente hay una banda de falsificadores de cheques de la gobernación provincial compuesta por tres personas cualquier cheque a nombre de la gobernación favor de confirmarlo antes de cambiarlo finalmente preocupación sienten los moradores de la provincia valverde debido a los constantes accidentes de tránsito se recuerda recientemente un accidente en la comunidad de prefile con una camioneta de salud pública dejando 14 personas heridas dos vehículos impactaron en el distrito municipal de boca de mao dos jóvenes que salvaron su vida milagrosamente al impactar la camioneta en la que viajaban con una patana de una compañía de refrescos tres personas gravemente heridas en la carretera mao santiago rodríguez cuando chocaron en las motocicletas en la que viajaban otro accidente en la entrada del complejo deportivo mao 97 este ha sido un reporte especial de noticias uniteven la provincia valverde para red de noticias n cdn soy juan josé rodríguez buenas tardes